Listo. Entonces, lo maravilloso va a apelar a que su sobrenatural sea aceptado. Por ejemplo, Caperucita Roja. Había una vez una muchacha de esta edad, de esta apariencia, que va caminando por el bosque, y un día se encuentra, un día en cualquier momento del relato, se encuentra lobo humanizado, ¿no? Es personificado como si fuera una persona. La palabra técnica es antropomorfizado. Y habla con él, y en el relato no hay ningún cuestionamiento de por qué lobo habla. Bueno, eso es aceptar lo sobrenatural. Lo mismo con el señor de los anillos. Empieza el relato y se nos cuenta la historia de un mundo donde existen criaturas que no son humanas, que son humanoides, unos que se les llaman hobbits, que son más chiquitos, unos que se les llaman elfos, que tienen unas características, unos que se les llaman dwarves, que tienen otras características. Y viven esta aventura de ir a recuperar un anillo mágico que proporciona poder, y no solo el portador de ese anillo, sino que además distribuye el poder, y todos estos tintes supernaturales, y se acepta el relato y no se cuestiona. No se cuestiona, no dice, claro que no, no existen los hobbits, ¿no? Entonces, digamos, esa sobrenaturalidad se da por aceptada. O en el caso de Poe, nos va llevando poco a poco, ¿no? Poco a poco y nos va diciendo, aquí esta muchacha, yo la vi, y un día casi se transforma, y vi un día como cayeron dos gotas de vino en su copa, y ella me decía que las cortinas se movían. Y todo el relato vamos avanzando y no sabemos bien a bien si lo que estamos leyendo es un evento sobrenatural o no. Hasta el final que nos dice, y esos ojos, que recuerden, los ojos de Rowena antes eran azules, y al final se vuelven negros como los de Morela, ella dice, esta es mi Morela, ¿no? Yo no puedo fallar en los ojos. En ese momento, al final del relato, se acepta lo sobrenatural. En este caso, para causar miedo. En el caso del Señor de los Anillos, para iniciar el relato y causar asombro. Entonces, lo maravilloso, finalmente, es que esas reglas sobrenaturales van a terminar por ser aceptadas como sobrenaturales. Todorov tiene un manejo del tiempo que a mí me parece muy bueno, porque explica de otra manera la técnica, la técnica de lo maravilloso versus lo insólito. Lo maravilloso, lo sobrenatural que acontece en lo maravilloso, siempre se puede encontrar en el futuro. ¿Podrá ser un milagro? ¿Podrá ser que sea un vampiro? ¿Podrá ser? Es una explicación que no existe en este momento. Cualquier explicación que se dé al respecto tendrá que ser, tendrá que esperar un tiempo para ser satisfecha por completo. En el Señor de los Anillos es clarísimo, porque justo el relato empieza con lo sobrenatural aceptado y a lo largo de la historia se va dando la explicación de lo sobrenatural. Pero ya está aceptado de base. De base ya está aceptado. Vamos entonces al cambio a lo insólito. Aquí hay varios nombres. Puede ser lo insólito, puede ser lo extraño, puede ser lo ominoso, puede ser lo infamiliar. Puede haber varios nombres para ello. En este caso, cuando hablamos de lo extraño, de lo insólito, eso sobrenatural, si empezamos a explorar el discurso del relato que se nos está contando, dice todo lo que pueden pasar una de dos cosas. Uno, puede ser que no esté pasando. Puede ser que eso sobrenatural no esté ocurriendo. Esa sobrenaturalidad puede ser que sea imaginación del personaje, puede ser que sea imaginación del narrador, puede ser que sea un engaño al lector. Ahí Víctor quizá argumentará sobre Morela, ¿no? Que quizá no sea exactamente sobrenatural. A él le da la impresión de que hay algo ahí que se puede explicar racionalmente a través del discurso. Y entonces, lo sobrenatural no está aceptado por completo en el universo del relato. Primero, puede ser que no haya pasado, como ya se extenderá Víctor al respecto, pero el protagonista de Morela, quien nos cuenta la historia de Morela, es un opiómano de base. Entonces, desde ahí se nos va dando la pista de que puede ser que ni siquiera haya sucedido. Entonces, ahí hay una posibilidad. Lo sobrenatural no sucedió. Posibilidad uno, en lo extraño. Posibilidad dos, lo sobrenatural sí ocurrió, pero tiene una explicación perfectamente razonable. Perfectamente razonable significa perfectamente acorde a las reglas del mundo que conocemos, que es paralelo a nuestro universo en el que vivimos ustedes, nosotros, y que no es el del relato. Entonces, en ese sentido, Todorov posiciona lo extraño en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque cuando llega ese momento de revelación de lo insólito, de lo raro, de lo que no nos suena, la explicación está en el pasado. Ustedes van de nuevo al discurso, revisan con cuidado, y una de dos. O no pasó, ¿alguien se lo imaginó? ¿Alguien en este traslape entre narrador, personaje, protagonista? ¿Lo imaginó y lo está proponiendo para engañarte, lector, lectora? Posibilidad uno. O posibilidad dos. Eso sobrenatural tiene una explicación lógica, razonable, sistemática. Ojo, siempre para la época. Como ya vimos con el hombre de arena. Con el hombre de arena, la explicación va a parecer, parece que es una explicación lógica, razonable y sensata, según los parámetros de la época. Ya hablaremos a profundidad de ello, solo quiero que noten este cambio. Lo maravilloso es lo sobrenatural aceptado. Entonces aceptamos, puedo decirlo con muchas comillas, entre comillas, aceptamos el milagro, ¿no? Aceptamos al vampiro, aceptamos al lobo que habla, aceptamos la multiplicidad de razas. Y en ese sentido, pues la explicación está futuro. ¿Por qué hay elfos? Pues quién sabe, ya nos lo dirá el futuro, ¿no? ¿Por qué hay vampiros? Pues quién sabe, ¿no? Ya nos lo dirá el futuro. ¿Por qué hay milagros? Porque un relato místico con milagros también es parte de lo maravilloso. ¿Por qué hay milagros? Bueno, ya nos lo dirá el futuro, nos lo explicará el Señor cuando regrese. ¿Por qué eligió ese milagro y no otro, no? La explicación está en el futuro. En lo fantástico, uno, lo sobrenatural está explicado, no está aceptado, hay una explicación de lo sobrenatural. Dos, esa explicación de lo sobrenatural está en el pasado. ¿Sí? Vic, ¿quieres comentar algo sobre esta transición? No, no, hasta aquí, muy bien. Tú ya me diste la pauta, pero efectivamente yo no concuerdo contigo en que al final hay un evento sobrenatural en el caso de los cuentos de Poe, al menos no en todos los cuentos de Poe. Me parece que ahí, por ejemplo, Todorov en la parte incluso que habla sobre lo extraño, él muy bien plantea, creo que es en el capítulo dos, donde habla de lo extraño, lo fantástico, en el tres, donde habla muy bien de este asunto de cómo en la construcción del relato, de la narración, cuando intervienen estos elementos en el personaje, en el narrador, sobre todo en el personaje, que tienen que ver con los sueños, las drogas, la locura, por ahí parece ser que va diluyendo este sentido de lo maravilloso, digamos, de lo sobrenatural. Entonces, es simplemente yo creo que quienes están aquí en el curso también podrían dar su punto de vista respecto de lo que ya leyeron de Poe. Es decir, yo discrepo un poco de ti en este sentido, de lo maravilloso y lo extraño en el cuento, pero como bien dices, más bien tendríamos que irnos más a detalle un poco quizás para esta parte de la argumentación. Pero nuestro público pues también quizás tiene un punto de vista particular sobre lo que leyó de los cuentos. Todorov dice en algún momento que las drogas, por ejemplo, lo que están planteando es que en realidad no se produjo ese hecho insólito, sino que fue más bien como producido en la calentura de Braille, del personaje, digamos, y entonces realmente no se produjo, sino es una especie como de visión interna sobre un hecho en la realidad que no está ocurriendo. Y entonces hay una discrepancia. Creo que Hoffman en algún momento nos va a plantear un poco esa parte entre que lo que yo estoy pensando, muy en el estilo del romanticismo, lo que yo estoy pensando no coincide con la realidad. Y entonces hay una especie de choque entre dos visiones que van a generar un problema muy particular. El otro asunto sobre lo extraño, de lo que tú ya también planteabas, es que el hecho insólito puede suceder. Sin embargo, se explica de manera lógica. Lo que yo he pensado, es decir, mi cortina se mueve de una manera muy extraña. El movimiento de la cortina es un movimiento físico que ocurre bajo un contexto de leyes que todos conocemos, pero el movimiento de la cortina no tiene que ver con la aparición de alguna especie de espectro o de espíritu chocarrero, sino que hay por ahí una especie de viento, de aire, que mueve sin que yo pueda detectar ese origen tan fácilmente, hasta que llega un momento en que doy con esa explicación, con esa causal, y entonces el hecho insólito ocurre, pero tiene una explicación de orden lógico, y entonces estaríamos también en el terreno de lo extraño. Es decir, como que los sentidos nos engañan. Debería estar en la voz para poder... ¿Cómo? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar? Como que se metió por ahí un ruidito. Se abrió el micrófono de Rosín. Ah, se abrió el micrófono, ok. Ah, ok. Pues ese es un poco lo que yo planteo. Es decir, y si es seguir a Todorov en esta línea de nuestro marco teórico que tenemos, Mauricio. Miren, si les parece, para hacer esta transición entre lo maravilloso y lo fantástico, perdón, y lo insólito, ah, siempre se me confunden, están tan tras la pausa, siempre se me confunden. Entre lo maravilloso y lo insólito, lo extraño, hay un punto clave que toca Todorov, que a mí me gustaría compartir con ustedes. Que él está explicando los casos de lo extraño, y él dice justo lo que está diciendo Víctor, que Poe está en el límite, está muy en el límite de los autores de lo fantástico, porque efectivamente muchas veces es muy difícil poder argumentar que hay algo sobrenatural o que el hecho esté explicado. Piensen, por ejemplo, en el corazón del autor. Si han leído el corazón del autor, a mí me gustaría que lo leyeran justo para la parte final del curso. No lo notamos en las lecturas, pero si tienen unos minutos lo podrían leer. El corazón del autor es muy claro en mostrarnos lo difícil que es determinar si está ocurriendo un evento sobrenatural o si tiene una explicación racional. El evento ocurre, y el evento ocurre fácil. La diégesis, que es el relato según se nos presenta en la historia, del punto A al punto B, la diégesis, según el relato, es muy sencilla de llevar. Lo que es muy difícil de distinguir es si es un evento sobrenatural o si es un evento, vamos a llamarle mecánico, ¿no? De la mecánica del mundo real, entre comillas. Sí pueden denle una revisada, pero Todorov avisa que Poe siempre está en ese límite. Ahora, vamos a salirnos un poco de ese límite, porque ese límite es muy difícil de distinguir. Alejémonos un poco del límite y vayamos a algo con un poco más de claridad. Para Todorov, Todorov dice, Según Freud, el sentimiento de lo extraño se relacionaría con la aparición de una imagen originada en la infancia del individuo y la pura literatura de horror pertenece a lo extraño. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño. Muchas obras de Ambrose Beers podrían servirnos aquí de ejemplo. Él está hablando del horror, por supuesto, de la primera mitad del 20 para atrás, ¿no? Por supuesto. Lo extraño no cumple más que una de las condiciones de lo fantástico. Por eso lo extraño no es fantástico, porque solo cumple una de las condiciones. La descripción de ciertas reacciones, en particular la del miedo. Y el sentimiento de lo extraño, dice Todorov, lo va a relacionar con el concepto de Freud de lo onheimlich, o lo namlich, o disculparán la pronunciación, de lo onheimlich. Y ahora les explico qué es eso. Lili, ¿quieres participar? Adelante. Sí. Creo que tiene silenciado tu micrófono. Sí, no sé si sea pertinente. Buenos días a todos. Pero me lleva a la reflexión de lo que ustedes nos llevaban sobre el pacto con la lectura. Es decir, en el caso de Po, pues compro la idea de que fue el opio, o compro la idea de que es un asunto más allá de una explicación racional. Y entonces, a lo mejor ahí está para dónde yo tomo el pacto con el cuento. Y entonces, esta mirada de cada uno de ustedes pudiera tener un sentido, ¿no? Es por ahí. Gracias. Dale, Bec. Gracias por la reflexión. Simplemente recordar que incluso el mismo Todorov lo plantea. Nosotros estamos como lectores extratextuales, como lectores externos a este fenómeno que llamamos literatura. Y Todorov en algún momento marca muy bien la posibilidad de que en esa decisión que Liliana está señalando no sea coincidente entre el personaje y el lector. Es decir, los dos pueden coincidir en que lo que está sucediendo es una cuestión que los dos piensan que es así, o uno puede pensar que no es de esa manera. Es decir, parece ser que nuestra lógica, Mauricio lo explica también quizá mejor, pero en nuestra lógica nosotros siempre tendemos a la clasificación, siempre tendemos un poco a tener un juicio final sobre lo que acabamos de leer. Y en ese sentido nosotros tendemos a decir, ah, es que sí aparece maravilloso, es que no aparece fantástico, es que se explica extraño. Pero en ocasiones un poco el desacuerdo que Mauricio y yo podemos tener sobre el relato de Poe tiene que ver más con las estructuras narrativas, con cómo está enunciado. Es decir, hay una duda mucho más interna que la que el lector externo puede enjuiciar sobre el relato. Entonces, en ese sentido nada más yo les pediría que tuvieran cierto cuidado al enunciar un juicio sobre si es una u otra cosa sin tomar en cuenta un poco lo que está viviendo ese personaje. Muchas gracias. Adelante, Mauricio. Sí, un poco lo que queremos decir es que no es necesario estar de acuerdo. ¿No? Digamos, nadie quiere formar consensos en la literatura, en realidad. Lo que queremos es la diversidad. Piensen lo que es un poco... De alguna manera nos enseñaron, no sé muy bien por qué, nos enseñaron a que cuando tú lees algo, eso que dice te entra, ¿no? Te entra en la conciencia directa. Y entonces tú lo lees y lo experimentas y lo vives paralelamente en el mundo de la imaginación y uno entra al relato y listo, ¿no? Y en orgullo y prejuicio uno se siente ofendido como las muchachas y orgulloso como los muchachos, ¿no? Pero los relatos de este tipo, lo que nos están diciendo... Esto es muy familiar para ustedes, esto es muy normal para ustedes. Una discusión en la casa con la pareja, con los hijos, con la mamá, con el papá. O sea, alguien viene y cuenta, es que ¿dónde están mis llaves? Yo las dejé aquí, ¿no? Y alguien más viene y dice, no, no, yo las vi allá. Y otro más viene y dice, no, yo las vi allá. Y uno ve la cámara de video y la cámara de video dice, ah, las llaves estaban allá, ¿no? ¿Y qué versión tiene cada uno? No. ¿Por qué me agarraste mis llaves? No me agarres mis llaves. Y alguien dice, no, es que fue el duende que esconde las llaves, ¿no? Es que las traía acá y se me olvidó que las dejé en la mesa. ¿Y quién tiene razón? Nadie. Nadie, nadie tiene razón. Sí. La respuesta no es todos, ¿eh? Ojo aquí, porque la respuesta no es todos tienen la razón. No es cada quien tiene su versión y su interpretación del mundo. No, 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 no. Nadie tiene la razón. El hecho objetivo es que las llaves estaban en un punto y todo mundo tenía una interpretación y tenía una versión sobre qué pasó con las llaves. Una versión sobrenatural, una versión mecánica, una versión objetivada con la videocámara, pero, digamos, nadie tenía manera de coincidir en la explicación de qué pasó en el mundo, ¿sí? Bueno, aborden estos relatos de esa manera. Nathaniel tiene una explicación de la cosa. Lotario tiene otra explicación de la cosa. Quien nos narra el hombre de arena, que ya abordaremos eso, tiene otra explicación de la cosa. Y ustedes que están recibiendo ese relato tendrán otra explicación de la cosa. No corran al juicio, ¿no? No es necesario correr al juicio para determinar, ¡Ah, Morela sí era vampira! No, no, déjenlo reposar. Déjenlo reposar. ¿Qué tal que era Rowena y que nomás estaba deprimiendo porque el otro nomás pensaba en la ex y estaba opopiado todo el día? ¿O qué tal que sí era vampira? Y entonces Morela transforma a Rowena en vampira y ahora tiene su cojorte para hacer su menaza a Troyes tranquilamente durante la eternidad. Déjenlo reposar. Déjenlo reposar. No es necesario definirlo en ningún momento. Eso es lo que le va a dar la categoría de insólito o de fantástico, de maravilloso al relato, ¿no? Que van a estar traslapando y chocando estos puntos de vista. Les decía que Todorov utiliza el concepto de Das on Heimlich siguiendo a Freud, ¿ok? Les explico rápido qué significa Das on Heimlich para Freud. Lo Heimlich, lo Heimlich, H-E-I-M-L-I-C-H, lo Heimlich es lo revelado, lo conocido, lo familiar. Y el prefijo un es lo des, como lo deshecho, lo descompuesto, lo desahuciado, el desasosiego es el prefijo un. Entonces lo on Heimlich puede ser lo infamiliar, es decir, lo que no nos es conocido. También puede ser lo que está guardado, lo no revelado, lo no revelado, que no quiere decir secreto, significa no revelado, que no ha salido a la luz. Puede significar la traducción para los géneros literarios, es lo insólito, lo extraño. Y una palabra que a mí me gusta en particular, que se usa, es lo ominoso. Porque no solo no es familiar, sino que además me provoca una sensación como de que algo no termina de cerrar. Como que la puerta no termina de cerrar y se queda emparejada todo el tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos con lo on Heimlich? Ahí está. Lo on Heimlich, yo le voy a decir lo ominoso, pero recuerden que tiene varias maneras de traducirse. Lo ominoso se refiere a aquellas cosas que provocan una sensación de extrañeza, de inquietud, porque lo que hace es que pone a prueba aquellas cosas que creíamos conocidas. Fíjense en esta imagen. ¿Cuál es el símbolo del hogar? Una casa simboliza un hogar. ¿Y qué significa un hogar en la visión general, en el Vox Populi? Un refugio, un sitio seguro, un lugar en el cual habitar, mi espacio, para quienes vivimos en el mundo capitalista, es mi espacio privado. Pero una imagen como esta nos propone ese mismo hogar, ese mismo lugar, pero con una visión lúgubre, en medio de un pantano perdido en la absoluta nada. Y entonces sigue siendo una casa y nos sigue remitiendo al hogar, pero nos presenta un conjunto de elementos que entreabren la puerta a que nuestra imaginación nos lleve a pensar que ocurren otras cosas en ese mismo símbolo que ya teníamos. Eso es lo ominoso. Aquello que nos es familiar, pero luego se nos revela lo que está detrás de la cortina. Lo que ya les explicaba, de dónde proviene la palabra ominoso, unheimlich, infamiliar, digamos. Y lo que hace pues es esto. Nos presenta una visión distorsionada de aquellas cosas que ya tenemos asentadas en nuestro ser. El ejemplo que puso Rocío hace un par de sesiones, lo traigo a colación porque me encanta, Coraline. Coraline es un extraordinario relato, no importa si es la película o la novela. Los dos presentan, de hecho el subtítulo de la novela es mi primer relato de terror. Así le puso el autor Neil Gaiman. Coraline, mi primer relato de terror. Y es un relato de terror para niños, para niñas. ¿Por qué? Lo que presenta es la historia de la niña Coraline que viaja a The Other World, al otro mundo, donde está The Other Mom, donde está la otra mamá, donde está The Other Dad, está el otro papá, y donde están The Others, todos los otros, del reflejo de su mundo. Son muy similares, son muy semejantes, son mucho más amables porque la quieren conquistar y mantenerla en ese mundo, pero cuando se empieza a revelar quiénes son, viene el sentimiento de desasosiego. La propia Coraline empieza a entender que esta mujer que le da tantos regalos y que la consiente tanto, algo no está bien. Algo no está bien. Cuando yo le pido, ustedes acuérdense cuando eran jóvenes y pedían permisos, o cuando uno ya es más grande y con la pareja, oye, voy con mis amigos, voy con mis amigas, y tenemos una dinámica específica. A mí, mi mamá me decía, tú quieres ir al cine, necesitas lavar los trastes, y tienes que tener tu cuarto limpio, y tal, y esto, y aquello, y un día llego y le digo, oye, ¿me das mil pesos? Sí, toma. Ah, caray, ¿me has permiso de irme de vacaciones? Sí, vete. Oye, ¿me puedes hacer de comer esto? Sí, aquí está la comida. Y uno dice, ah, pues, o sea, si es la persona que yo conocía, pero algo no es lo mío, ¿no? Y empieza a sentir uno esa intranquilidad, como decir, ¿qué está pasando acá? ¿no? Entonces, lo que está viendo Coraline es una versión distorsionada de su realidad, de la realidad que ha habitado durante los breves diez años que ha vivido, entra a The Other World, ve esta versión alterada de la realidad, y ella siente mucho pesar después de maravillarse, después de la maravilla que es encontrarse con esto sobrenatural, empieza el desasosiego, ¿no? La idea de vivir eternamente y de ser un cazador y de tener un castillo en Escocia, suena de maravilla hasta que ya tienes 500 años y estás podrido de aburrimiento y no tienes nada que hacer, ¿no? Un poco la historia de los vampiros también, ¿no? En la literatura hay muchas manifestaciones de lo ominoso, ustedes tendrán sus propias experiencias con lo ominoso, aquí estamos viendo Poe, Kafka, Kafka sin ser terror, nos presenta un mundo ominoso continuamente, continuamente, para quien ha leído la metamorfosis, ¿quién no se ha sentido como cucaracha o como bicho alguna vez en la vida, ¿no? Ay, es que me siento como un insecto, bueno, ¿y qué pasa si un día te levantas y de veras eres un insecto? Sí, y entonces hay un sentimiento de, o sea, sí quería decir yo eso, pero no quería decir yo eso, ¿no? Hay una ambigüedad, hay una ambigüedad muy profunda, cuando uno dice, no, es que la burocracia es un laberinto, y si sí fuera un laberinto de verdad, del cual de veras no puedes escapar, ¿no? Es una imagen figurada, la de la burocracia como laberinto es una imagen figurada, es horrible la burocracia, sin duda, pero tiene una salida, excepto en el libro que publica Kafka, ¿no? Y entonces en el libro de Kafka, sí es un laberinto, del cual no hay escape jamás, y entonces esa realidad se vuelve angustiante, tanto para quien la vive en ese pequeño microuniverso, para el personaje, y se vuelve angustiante para ti también, para ti que estás acudiendo a ese objeto, ¿sí? Ahorita les presento unas imágenes, hablando de lo ominoso en las artes plásticas, por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de Goya, el de la razón produce monstruos, y hay otro, el de Cronos comiéndose a sus hijos, y cuando nos cuentan el relato mitológico, pues uno piensa, no sé, lo menos brutal posible, ¿no? Se los comerá como dulces, como, no sé, no sé qué se imaginan ustedes cuando, cuando les dicen, este, Cronos comiéndose a sus hijos, ¿no? Pero yo me lo imagino lo menos brutal posible, así echándoselos como pastilla, y pasándoselo, ¿no? Con agüita, pero el cuadro de Goya es tremendo, porque está agarrando el escuincle, y le está mordiendo la cabeza, y se la está arrancando, y se ve el pellejo colgando, que conecta la cabeza con el cuello, y él se le ve llena de sangre la boca, ¿no? Es ominoso, porque no nos preguntamos qué significa que alguien se coma a sus hijos, en ese sentido. Igual me preguntaba, me presentaba algún, un amigo, que le preguntó a la inteligencia artificial, cómo se vería Edipo Rey, en su época, y le presentó una imagen de un Edipo joven, guapo, cara cuadrada, leyéndole el libro de Edipo Rey, a su mamá Yocasta, que tiene casi 80 años, y uno no cae en cuenta que Edipo se casa con su mamá, pero la mamá debe tener al menos 25 años más, entonces, para cuando Edipo ya tiene la edad del rey, 30, 35 años, la mamá está en los 60, entonces una pareja muy atípica, eso en nosotros produce una sensación, como de que algo está raro, como que algo no cuadra. Lupita. Sí, adelante Lupita. Nada más dos puntos muy simples, ¿no? Uno, la percepción, la concepción, el imaginario del lector, sigue siendo una cuestión de cada lector, la complicidad, que ya hay muchas maneras de mencionarlas, con él, con el autor, es una dualidad, si no hay esa mancuerna, no hay, no se hace la magia de la literatura, punto número uno. Y el otro, es que esta parte, esta explicación que es interesante, no hay mucho lugar a la explicación en el sentido de que la, de varias, de varias cosas, o sea, el nombre es lo que menos importa, no es lo realmente relevante, si está en francés, en alemán o en chino. Este, la expresión que usa Freud, no solamente es, aquello extraño, o lo que sea, sino la parte siniestra, de cualquier punto que se observe. Entonces, el, el punto que me pareció muy interesante, es, esta continuación, cuando dice, este, se casa por tal y tal, no olvidemos que es un, es parte de un mito, que el mito está apoyado en una serie de construcciones míticas justamente que sostiene, y el, el, la representación que hace Goya de, de Cronos devorando a sus hijos, es una, es la versión de un artista, lo que él entiende y él percibe, porque también es muy, tiene algo que, la literatura sobre todo, la fantástica, aquella parte que está hablada para niños, aparentemente, que es, que es, eh, basada generalmente, o en muchas ocasiones, en relatos nórdicos, que son a propósito, o son cuentos que se dan a los niños, porque no hay escuelas, y es una manera de dar explicaciones a niños, para que, tengan cuidado, o sea, una niña que ya tiene una caperuza roja, quiere decir que está en la pubertad, y que por lo tanto no debe hablar con extraños, llámese lobos o señores, ¿no? O sea, no debe de hablar, etcétera, o sea, todo este tipo de cosas, pero eso es mucho lenguaje simbólico, que es justamente para que, no están hechos para adultos, están hechos para niños, para que entiendan el peligro que puede suceder, esta parte siniestra, está presentada, como algo que va significando, de acuerdo, no perdamos de vista quién es Freud, ¿no? Para empezar, y entonces, es siniestro pensar, por ejemplo, que una mamá, digo, es un decir, una mamá que es todo amor, y todo gentileza, y quién sabe qué, puede ser cruel, con sus hijos, o con un niño, como lo es que sea, es como cuando alguien define, y dice, es que es un anciano, y como es anciano, es sabio, y es bondadoso, eso no es cierto, no necesariamente, ni es bueno, ni es sabio, ni es bondadoso, puede ser bastante, bastante siniestro, entonces, este punto, yo diría que no, no sería tan interesante, es el cual, de alguna manera, el lector, hace un, una mancuerna, una mancuerna, con el, con el, el lector, con el escritor, y se sumerge, a ver qué me cuenta, y lo ve, desde muy diferentes, desde su propio punto de vista, y encuentra, cada quien encuentra, lo que va buscando, ¿no? A mí me recuerda mucho, la película, El ansia, que no sé si ustedes la vieron, con David Bowie, que es, de los años, sesenta, setenta, en donde, habla de eso, de fantasmas, no, no, fantasmas, no, perdón, vampiros, un individuo, que después, lo veremos en algunas otras cosas, pero que es el ansia, o la otra película sueca, no me acuerdo del director, pero es más o menos, de la época, de los años setenta, donde, se llama, en español, déjame entrar, todo esto, nos presenta, un, un marco, que el lector, ya conoce, y por eso, busca determinados, autores, esa es una opinión, nada más, ok, gracias. Adelante, Vic. Gracias, Lupita, por la intervención, sí, yo pienso que aquí, hay que tener en cuenta, dos cuestiones, bueno, propongo que tengamos en cuenta, dos cuestiones, me parece que, por ejemplo, el caso de Freud, resulta pertinente, y no, quiero plantear, esta posibilidad, de doble camino, una, porque, él, está dentro del contexto teórico, de Todorov, es decir, Todorov, menciona a Freud, un poco, para explicar, esta cuestión, de lo, de lo minoso, la otra cuestión, que es importante, tener en cuenta, es que muchos textos literarios, para Freud, en realidad, fueron un pretexto, para poder explicar, alguna teoría, psicoanalítica, él tenía, es decir, a Freud, no le interesó, el lado estético, de Edipo Rey, por ejemplo, o de Electra, sino más bien, la literatura, estaba planteando, un problema, que a Freud, le llama la atención, y lo emplea, lo toma, para poder explicar, alguna cuestión, psicoanalítica, ese es el fenómeno, de lo que ocurre, con la literatura, que es transdiscursiva, es decir, cruza todos los discursos, filosóficos, mismos literarios, psicológicos, o psicoanalíticos, matemáticos, es decir, la literatura, está de alguna manera, imbuida, en todos estos discursos, y Freud, se vale muy bien, un poco, para explicar, esta cuestión, de lo minoso, como lo plantea, como lo plantea, Mauricio, a Freud, no le interesa, el lado estético, incluso Freud, en el ensayo, de lo minoso, en este ensayo, de 1919, él plantea, que lo literario, lo estético, siempre tiene, muchas más posibilidades, de generar, sensaciones, de lo minoso, que las que a él, le interesan, que son las que las personas, que él estudia, han experimentado, digamos, que va un poco, en ese doble sentido, por eso es que es, un poco la pertenencia, de Freud, y la pertenencia, sobre todo, porque en esto, que Mauricio explicaba, también, de lo angustiante, a Freud, creo, según alcanzo a leer, no soy experto, pero alcanzo a leer, en Freud, que en realidad, no le interesa, el concepto, no le interesa, tanto la angustia, sino que lo minoso, es una sensación, que ocurre, dentro, de esta gran variedad, de lo angustiante, y eso, eso que ocurre, dentro de la angustia, como una, como una especie, dentro del género, de lo angustiante, él marca, de alguna manera, y ahí viene la pertenencia, con el hombre, con el hombre de arena, es que, de alguna manera, le interesan, aquellos cambios, que ocurren, en la mente, de la infancia, de la infancia, a la adultez, eso es lo que nosotros, estamos viendo, con Nathaniel, algo que está anclado, en su infancia, y que después, de muchos años, parece ser, que tiene olvidado, reprimido, ahí, sepultado, entre un montón, de recuerdos, y de cosas, que él ha vivido, y ese tránsito, de la infancia, de la adultez, en un asunto, que él causaba, cierto, cierto desasosiego, ha quedado, aparentemente, como olvidado, y de pronto, esas fantasías, infantiles, reprimidas, escondidas, que vamos cubriendo, conforme crecemos, con otro tipo de cosas, se hacen presentes, esa sensación, de traer al presente, algo que estaba, aparentemente, sepultado, es lo que Freud, le interesa, un poco, como concepto, como concepto, de lo ominoso, Freud mismo, en el análisis, que hace, sobre el término, de lo Heimlich, y lo Heimlich, él dice, que lo no familiar, y lo familiar, en algún momento, de la historia, digamos, de esta filología, que él hace, del estudio del término, a través de diferentes lenguas, él dice, que una cosa, y otra, en algún momento, llegan a coincidir, por eso, es que, lo familiar, puede, en algún momento, convertirse en ominoso, como cuando despierta, esa sensación, que nos causa, desasosiego, que pensábamos, que estaba olvidada, y de pronto, se hace presente, oímos el ruido, de un ventilador, y de pronto, nos recuerda, a lo mejor, o la brisa del ventilador, y nos lleva, a un recuerdo, de hace 50 años, cuando estábamos, en la playa, con la familia, es decir, ese recuerdo, llega de manera involuntaria, esa sensación, de lo ominoso, surge de lo involuntario, sin saber, cómo, cómo llega, es el caso, de Nathaniel, cuando se le aparece, Coppola, ¿no? Es decir, le recuerda, ese trauma, de la infancia, de la leyenda, porque el cuento, está enmarcado, en la leyenda alemana, que es una leyenda celta, del hombre, del hombre de arena, entonces, es un poco, lo que Freud intenta poner, pero él mismo, hace esa distinción, claramente, es decir, no me importa, lo estético, lo estético, tiene, mucho más posibilidades, de generar lo siniestro, que lo que se experimenta, en la vida, pero va un poco, un poco por ahí, Lupita, quería yo acotar el comentario, adelante, estimado Mauricio. Yo, yo soy del equipo de Lupita, yo creo que Freud, no tiene nada que hacer, en la literatura, yo lo traigo a cuento, porque lo, porque lo usa Todorov, pero el mismo Freud, dice que el psicoanálisis, solo puede ocurrir, en la palabra viva, es decir, en el tratamiento, entre, entre tratante, y paciente, ¿no? Luego, hacer estudios, psicoanalíticos, sobre personajes literarios, pues no es una cosa, que Freud, diga que puede ocurrir, ¿no? Para nada, pero no, yo lo traigo a colación, porque Todorov, utiliza, a Freud, para explicar, la idea de lo extraño, les muestro, este cuadro de Goya, que les quería enseñar, miren, fíjense como aquí viene, lo infamiliar, lo desfamiliar, pensando que este, es el papá del niño, piensen ustedes, que este es un papá, que se está comiendo, a su hijo, si, el retrato es muy, estéticamente, fíjense en la figura, es como un padre, agarrando un niño, en brazos, para cargarlo, para jugar con él, para llevarlo, de un sitio a otro, pero en vez de eso, lo tiene apretado, con fuerza, fíjense en los puños, como además, hay sangre alrededor, de los puños, lo está apachurrando, a un nivel, en el que lo está deshaciendo, ya le comió la cabeza, y le está comiendo, los brazos, y los ojos desorbitados, como si fuera, este padre furioso, violentísimo, que ya no soporta, al infante, y entonces, se lo empieza a comer, porque además, bueno, en la mitología, recuerden que no quiere, que existe esta profecía, en la que le van a quitar, el puesto titular, y él no lo quiere ceder, ¿no? Bueno, lo infamiliar, Longheimlich, vendría, según Todorov, de ahí, se supone que el papá, es amoroso, se supone que el papá, te cuida, se supone que el papá, te educa, y te guía, por un camino, en el, lo que decía Lupita, ¿no? Se supone que el viejo, es sabio, que el viejo, es amable, no, nada de eso, de pronto se asoma otro rostro, que no tiene nada que ver, con esa imagen popular, que está en el inconsciente colectivo, ¿sí? Y por último, para cerrar esto, esta idea de lo ominoso, ¿sí? Sí, nada más, nada más que plantearlo, yo, yo lo veo un poco al revés, es decir, no que en el asunto, no que en el asunto del padre protector, de pronto aparezca el padre, que no es esta figura de lo protector, me parece que lo que ocurre en el hombre de arena, es exactamente al revés, es decir, hay una, hay una especie de, de interiorización de algún, de alguna experiencia, que no es del todo agradable, y de pronto queda sepultada en una especie de inconsciente, y se hace presente lo que ya se tenía, ese es quizás el sentido que aparece entre el Lungheimlich, es decir, lo no familiar y Lungheimlich cuando coincide, es decir, ver como en la figura de un padre, una doble naturaleza, la del que es amoroso, pero el del que, es el castigador, pero no es que el castigador aparezca de lo amoroso, sino que el castigador estaba ahí mismo, y ya se había detectado, y de pronto simplemente hace una explosión, o estaban a la par, pero no se alcanza a ver un poco como, como esa, esa bicefalidad, digamos, de dos cabezas, de dos cuestiones que están, y solamente se ve uno, creo que eso es lo que yo veo un poco, Mauricio, pero este es un punto de vista personal. No, no, me encanta, es correcto, es correcto, yo no decía como que aparece y llega de nuevo, efectivamente como que se revela, ¿no? Como que se quita la cortina, y estaba también esa figura detrás, lo que provoca es eso, ansiedad, angustia, preocupación, y a mí me gusta llamarlo falta de operatividad, no sabemos qué hacer frente a eso, ¿no? Cuando nos aparece lo, lo luminoso, siempre nos trabamos, siempre, no sabemos qué hacer, esto, en psicoanálisis, y específicamente en psicoanálisis freudiano, se llama así, Longheimlich, pero para teorías de la cultura, para otras teorías de la cultura, y para otros filósofos, esto se llama la otredad, también hay un término que aplica aquí, que se llama la otredad, y les quiero poner un ejemplo, pero ahora se los digo, Salvador, adelante. Yo creo que en este caso, aplica un poquito, la cosa freudiana, en el hecho de que, el trauma que tenía Nathaniel, es un trauma subyacente, que se supone, ya tendría que haber superado, o sea, el psicoanálisis es mucho esto, dejando un poquito de lado, que nuestro querido amigo, el doctor, todo lo quería, pegar a la sexualidad, su idea del psicoanálisis, era escarbar en el pasado, del paciente, entonces, en su más tierna infancia, quitando la parte, del desarrollo sexual, si quitas eso, está mucho pegado, al escarbar en tu pasado, y buscar, ¿qué fue el origen, de lo que te está pasando ahorita? ¿Qué te afectó? ¿Qué te hicieron de chiquito? Etcétera, etcétera. Entonces, por ahí podría ir, esa parte del, de lo ominoso, lo, 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 la cosa que nos, que nos enseñaron, que vio él, cuando estaba chiquito, entre lo que pasó con su papá, esta persona, ¿no? y, o sea, como casi, como casi lo matan a él, ¿no? Y eso se le quedó ahí, guardado en la cabeza, al punto que vio, a una persona, que se le parecía físicamente, al otro, y dijo, y además, se le parecía en el nombre, era como de, ah, caray, y entonces le rebotó, el, el pensamiento, y el sentimiento, en ese sentido, creo que podría caber, un poquito, del análisis, psicoanalítico, freudiano, de esta cosa, de lo ominoso, y le regresó, ese pensamiento, fatalista, de, sin psicoanalista, sin el doctor. Estoy de acuerdo, déjame intentar, llevar tu ejemplo, vamos a cambiar la lupa, psicoanalítica, por una lupa, de teoría de la cultura, ¿no? Si quitamos, vamos a mantener el término, ominoso, porque es el que utiliza, todo, pero vamos a utilizar, otra lupa, que sería la de la otredad, piensen ustedes, que están en un restaurante, ¿sí? Y, en la mesa de al lado, hay un japonés, una persona, con rasgos, claramente japoneses, que ustedes ya escucharon, hablar en japonés, y que está comiendo algo semejante, a lo de ustedes, algo de la carta, está tomándose un café también, y se acerca, y en su pobrísimo español, les pide, por favor, que le, se le perdió la cartera, que si le prestan 20 pesos, ¿sí? O en su pobrísimo español, que si son tan amables, de prestarles tu teléfono, para que él haga una llamada, ¿sí? Para que vengan por él, ¿sí? Piénsenlo, imagínense en esa circunstancia, en la terraza de un café, algunos de ustedes dirán, sí, con gusto, otros dirán, yo le cobro 5 pesitos, otros dirán, no, digamos, pero, pero, piensen en esa situación, ahora, piénsense en esa misma situación, que está, si les ha pasado, cuando han estado en un café, y se les acerca una persona, indigente, sucia, que huele mal, que viene desaliñada, ¿qué hace nuestro cuerpo? ¿sí? ¿qué hace nuestro cuerpo? Se voltea para otro lado, ¿sí? No, no lo quiere ver, hace como que no lo ve, se voltea, así, ¿no? O, si se acerca a pedirme, le hago así, no, 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 no te me acerques, ¿no? O si tengo la paciencia de escucharlo, me la pienso dos o tres o cuatro o diez veces, antes de prestarle mi celular, ¿no? ¿O qué pienso? ¿Le voy a dar 20 pesos para qué? Para que se los vaya a fumar en droga, ¿no? Bueno, ¿y por qué no pensé eso del japonés? ¿sí? Lo ominoso, lo extraño, es eso que se devela de nosotros mismos, yo puedo ser en cualquier momento ese indigente, necesito una mala racha, necesito perder mi empleo y pelearme con mi familia en una mala racha, para yo ser esa persona, yo también soy ese indigente, ¿sí? El japonés que me está pidiendo dinero es el mismo que yo, estamos sentados en la misma cafetería, estamos comiendo lo mismo y a nuestros ojos, a nuestro nivel de observación inmediata, somos lo mismo, ¿sí? Pero cuando viene esta persona a pedir dinero desaliñada, es mi otredad, es ese reflejo de mí, ahora Víctor explicará lo de lo siniestro en el espejo, porque es increíble y me parece que es una gran explicación, pero ese es el reflejo en el espejo de una posibilidad mía, y entonces ahí se revela algo que me parece angustiante, que me parece angustioso y por eso mi cuerpo reacciona de la manera en que reacciona, ¿sí? Entonces, para Todoro, lo extraño es esa sensación, esa sensación de que mi cuerpo no sabe qué hacer, de que se le revuelve un poco la panza, de que no sé cómo resolver este evento, ¿sí? Vic, ¿puedes explicar lo de la idea del espejo y lo siniestro? Sí, también tiene que ver un poco con el tema, con el tema freudiano, pensando que una de las posibilidades de experimentar esta sensación de lo minoso, tiene que ver con la aparición de personajes dobles en la literatura, y que también Todoro, por supuesto, lo trata de una manera, pues muy, muy sesuda. El tema de los personajes dobles en la literatura es un tema amplísimo, hay muchas caracterizaciones, muchos tipos de dobles, algunos que tienen que ver más bien con una proyección de la mente, otros que tienen que ver con una en la literatura, que tiene que ver más bien como con una figura extra corpórea al personaje que le experimenta, como en el caso de los gemelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la caracterización tiene muchas modalidades, más adelantito las vemos si quieren, tocamos un poco esto, pero yo le decía a Mauricio que una parte que ha sido muy productiva en la literatura es el tema de los espejos. Los espejos es una especie de codificación que va a apuntar a un tema de lo fantástico, dice Todorov, y en este caso quizás hacia lo minoso. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, hay una imagen especular que refleja una alteración respecto de lo que yo estoy viendo. Si yo me paro en un espejo y levanto mi mano izquierda, el espejo refleja, si fuera la imagen del otro lado, quien está levantando la mano no levanta la mano izquierda, sino la mano derecha. Esa imagen que invierte de alguna manera la imagen, perdón, en la repetición, en la literatura ha sido muy productiva porque da la idea de que un personaje puede ser diestro y el otro siniestro. Si yo le quito el tema de lo alegórico, de lo diestro y lo siniestro, entonces puede ser un personaje bueno y un personaje malo, un personaje siniestro o minoso y otro personaje distinto. Entonces esa imagen que nos regala el espejo ha sido productiva en el tema de la literatura. Es el tema, por ejemplo, si ustedes recuerdan de Narciso, si era esta imagen donde el personaje llega y se refleja, en el lago y no se reconoce al mismo como el mismo. Tan es así que se enamora, pero no sabemos si se enamora del mismo o se enamora de la imagen del lago que refleja de él, pero que no es él, porque es su imagen, no el personaje. Pues un poco habíamos platicado, Mauricio y yo, de esta imagen que nos proporciona el espejo, Mauricio. Sí, de la derecha, yo levanto la derecha, yo levanto la diestra y el espejo me levanta la siniestra. Ese es el juego. Yo creo que podemos pasar al texto, podemos empezar a discutir ya sobre el texto. A mí me cuesta más trabajo que a Salvador poderme decidir si el cópola, igual que Víctor, Víctor creo que está más de acuerdo con Salvador, pero yo no estoy tan seguro que sean dos cópolas distintos, ¿no? Copelius, el primer Copelius y el copo, la papá de, este, que aparece con el papá de Olimpia, a mí, yo no estoy tan seguro que sean personajes distintos. Este abogado terrible que va a hacerle la vida imposible al papá de Nathaniel y este personaje que al final es el que le va construyendo ahí los, los engranes a, a Olimpia, efectivamente participan del juego del doble porque uno se nos presenta en la infancia de Nathaniel, otro se nos presenta en la adultez de Nathaniel, eso ya es suficiente, ¿no? como para que aparezca un reflejo, pero digamos en una línea narrativa, ahí está lo que, lo que Todorov dirá y ¿qué está pasando? Aquí parece que hay algo sobrenatural, ¿sí? Este personaje, ¿qué, qué está haciendo? ¿Está creando vida? ¿Apareció para arruinar una vida y crear otra? Hay una explicación perfectamente racional detrás, Spalanzani está creando vida junto con, junto con Coppola y entonces ahí empiezan el juego de reflejos, Vic, ¿quieres empezar con el texto? ¿Le entramos? Sí, nada más, ya que tocaste el tema de los dobles, me gustaría un poco que nos fijáramos que el relato de, primero, estamos en un, estamos ante un relato donde hay un escritor profesional, donde hay un narrador, donde hay un narrador profesional, si bien el cuento parte de este sentido de lo que es una leyenda, que es la leyenda del arenero, del hombre de arena, más bien ya el narrador va a empezar a generar una sensación de angustia que la leyenda por sí misma no lo va a propiciar en ese sentido. Yo platicaba con Mauricio en el previo que hicimos de esta sesión y le platicaba que el hombre de arena es un cuento que tiene muchos personajes dobles, al menos yo puedo ver varios personajes dobles en el hombre de arena. Uno, quizás el más, para mí el más notorio, el más evidente, es el mismo Nathaniel, es el mismo Nathaniel quien con su comportamiento parece tener dos, parece ser dos personas en una. Por un lado, es un joven, pensemos que es un joven poeta, eso es Nathaniel, es un escritor de poesía, tan es así que él escribe a Clara un poema del cual Clara de pronto va a decir ¡ay, qué horrible cosa me estás contando! Pero es la visión romántica de Nathaniel que tiene un poco sobre la vida. Entonces, Nathaniel es un personaje que parece actuar bajo dos condiciones diferentes. Una, cuando cree que supera su horrible trauma del hombre de arena, este trauma que le provoca de alguna manera el oficio del padre o el trabajo del padre, pero sobre todo la versión de la mamá la versión de la criada, digamos, del personaje este que les ayuda en los quehaceres domésticos y la propia versión que Nathaniel tiene del hombre de arena. La mamá le dice es que mira, yo te cuento la historia del hombre de arena para que ya te vayas a acostar y de alguna manera es un indicador de que es hora de ir a dormir. Cuando la criada oye la versión de la mamá, la mamá tampoco cree mucho lo que dice, pero la criada tiene un semblante diferente en la historia como la van refiriendo y la criada dice, no, espérate, en realidad el hombre de arena es un ser que llega en las noches y a aquellos niños les induce sueños malos o si no se quieren dormir les echa arena en los ojos, se los rapta y luego se los lleva un poco a la especie de sonido donde están sus hijos y sus hijos les van a picotear los ojos. Entonces, el cuento está centrado un poco en este tema de la mirada que es lo que va a ser este click para mí en un Nathaniel que se comporta de una manera y que se comporta luego de otra. Y la tercera versión del hombre de arena es la del mismo jovencito que un día ya decide quedarse a espiar quién es este ser que llega a su casa y entonces descubre que es Coppelius. Es decir, el hombre de arena no es este mito de la mamá que le dice que es para que se vaya a dormir ni es el ser de la que le describe la trabajadora doméstica que se lo lleva al nido de sus hijos para que se coman sus ojos sino que él descubre que en realidad Coppelius está más allá el hombre de arena está más allá de la narrativa y realmente existe y para su mala suerte lo cachan y al cacharlo le hacen una serie de cuestiones terribles el padre lo salva pero hay un asunto interesante en el cuento él despierta horas después en su cama y entonces el sueño este fenómeno del sueño parece ser que les dibuja un poco lo que ha sucedido porque no sé si lo que realmente viví fue un sueño o realmente fue una experiencia que tuve con Coppelius que es una especie de motivo literario romántico que es el genio malo es decir este científico que crea cosas no por el bien de la humanidad sino más bien por cuestiones de fama y después se va a descubrir un aspecto mucho más espeluznante en el personaje porque parece ser que realmente era malo sobre todo hacia el final perdóname Mauricio adelante no no quiero quiero sumar a lo que estás diciendo me encanta hay un nivel hay muchas capas a mí me gusta mucho este cuento porque desde que uno empieza a leer ya está imbuido en dos o tres capas de folclor sin saberlo ¿no? el hombre de arena o el arenero es un relato del folclore europeo de principios del siglo once doce más o menos digo europeo en ese momento ni existe Europa pues ¿no? estamos hablando más bien que es un folclore más bien celta que luego pasa a Alemania y luego pasa a Estados Unidos a través de todas las migraciones y es un mito muy bonito es muy bello porque es una criatura que viene y si no puedes dormir toma un puñado de su saco de arena y te lo sopla en los ojos y entonces puedes conciliar el sueño y tener sueños fantásticos maravillosos bellos y hermosos porque vino el hombre de arena a ayudarte hay una canción de los cincuenta más o menos estadounidense que se llama Mr. Sandman y que más o menos trata de eso pero el primer hombre digamos el folclore del hombre de arena es una criatura que viene a ayudarte a dormir y a tener sueños mágicos ¿qué pasa? hay una dualidad también con los sueños están las pesadillas por otra parte entonces viene una criatura y te ayuda a dormir yo no quiero dormir porque tengo pesadillas diario todos los días tengo pesadillas ¿por qué querría yo dormir? y entonces viene el hombre de arena y me lanza su arena y yo me quedo dormido y me quedo atrapado en este mundo del cual no puedo despertar porque mágicamente me han imbuido en el sueño ¿no? entonces también se vuelve ominoso en ese sentido ¿no? la diestra y la siniestra viene esta criatura me lanza el polvo yo duermo y o puedo tener sueños bellos y dulces o puedo tener unas pesadillas espantosas bueno el cuento ya empieza con esa versión siniestra del arenero ¿no? ya empieza siendo el reflejo ominoso del relato y dentro de ese reflejo ominoso vamos a ver cómo se desenvuelven este juego de diferentes espejos entre los distintos personajes que hay a lo largo del cuento una nota que hace Víctor que es muy importante que noten es que el escritor el narrador perdón el escritor no el narrador nos está engañando es un charlatán es un charlatán vivísimo que luego se confiesa a sí mismo al principio del cuento empieza a manera epistolar carta de Natalia en la lotario ¿no? y entonces le cuenta la historia a Nataniel a su amigo lotario luego la respuesta oh Clara encontró la carta de yo a Nataniel y le responde a Nataniel ¿no? y luego siguiente carta otra vez de Nataniel al lotario ay que lástima que Clara agarró esta carta y no sé qué y luego viene el destape lo ominoso de el narrador diciendo bueno perdóname fue un embuste querido lector esto fue un embuste pero yo no iba a empezar una historia aburrida y chafa diciéndote era así una vez porque te ibas a aburrir ¿no? y no iba a empezar con la exageración de inmedia res porque eso es una tristeza de narración ¿no? y entonces ya te confiesa quien te ha estado contando esto soy yo ¿y quién soy yo? soy un amigo de Nataniel un amigo del otario y un amigo de Clara pero ¿quién es ese personaje? ¿quién sabe? no sabemos nunca quién es quien nos narra la historia te devuelvo la palabra Sí gracias estimado Mauricio dice aquí Ana que el coco es que es como el coco yo coincido que el coco es un ser tan tan informe digamos tan indeterminado en nuestro contexto mexicano yo recuerdo que me decían si no te duermes va a venir el coco y te va a llevar es un poco el temor es un poco infundir esta cuestión yo en lo particular sí creo que me infundía sí 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 me infundía miedo en mi en mi alma cuando me decían algo algo de ese tipo pero es que ahora que dicen del coco el coco podía ser o el diablo o el hombre del saco o el borrachito de la esquina o él tenía un montón de de revelaciones ¿no? sí así es y bueno decía yo un poco que perdón me voy a decir 30 segundos es como la pesadilla es exactamente el tema de la pesadilla la pesadilla no me acuesto para tener pesadillas sino que la pesadilla a veces es tan terrible porque se esconde detrás de un sueño plácido ¿no? de pronto irrumpe y entonces me sobresalta ese es un poco el sentido de lo de lo de lo minoso pero bueno les decía yo que para mí en el juego de personajes que hay en el hombre de arena los personajes dobles son muy recurrentes para mí uno es Nathaniel ese doble ese personaje cuya cuyos pensamientos no coinciden con la realidad lo hacen ser en algún momento un personaje doble y lo que desata un poco esta duplicidad en la conducta digamos doble como comportarme de una manera y luego comportarme de otra pero yo soy la misma figura la misma persona como que el doble es más bien una escisión de la mente de ahí un poco el atractivo del arenero para Freud porque la escisión de la mente le da oportunidad para casos posteriormente clínicos pero sería una configuración una configuración del doble yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes descubrieron algún otro personaje duplicado en el hombre de arena ya Mauricio por ahí apuntaba uno pero bueno yo no sé si alguno de ustedes captó algún otro personaje doble en el cuento del hombre de arena bueno yo les planteo el siguiente el siguiente es muy muy claro es el Coppelius que Nathaniel conoce en el laboratorio del padre en su periodo de la infancia y es el Coppola que él descubre cuando ya es un joven y está estudiando que vive fuera de su ciudad natal entonces Coppola y Coppelius aparecen son dos personajes que es un poco como en el caso de Carmila ¿se acuerdan que Carmila era el nombre con el cual la vampira se hace presente con Laura pero Carmila también es la condesa de Mircaya y entonces hacen un juego con el nombre para poder presentarse o ser dos personas aparentemente distintas en sociedad lo mismo es Coppola y Coppelius son dos personajes que llevan que es un personaje que lleva diferentes nombres el mismo pero se presenta en diferentes momentos ahí hay un tema como de personajes como de personajes dobles un tercer personaje doble un poco yo platicaba también con Mauricio en este sentido es Ophelia perdón es Ophelia es Olimpia Olimpia esta figura del autómata y yo le platicaba a Mauricio mi versión de por qué es un personaje doble en la literatura pues porque todo intento por duplicar la vida humana por hacer de un robot de un autómata un personaje o hacerlo pasar como un personaje en la vida real aparenta ser entonces una especie de duplicidad de personaje de personaje doble pero también no solamente Olimpia respecto de la apariencia que pueda tener sino yo no sé si ustedes notaron que Olimpia y Clara tienen algo en común que es algo no común perdón que es ser contrarias Clara es un personaje que es la novia de Nathaniel con una tendencia al pensamiento lógico racionalizado con explicaciones muy claras como su nombre en función de lo que Nathaniel está viviendo todo el tiempo está reconviniendo al amado respecto de lo que él piensa ve y siente son horribles visiones que tiene de Coppola y Coppelius que le traen a colación en tema de la infancia y Olimpia y Olimpia es este personaje mecánico que a quien adoran a Nathaniel porque es un personaje capaz de escuchar sus poemas y sus cosas sin que le repele nada Olimpia solamente dice apenas alcanza emitir una especie como de sonido mecánico cultural mientras que Clara no y entonces Olimpia y Clara son un par de personajes dobles en el cuento de Nathaniel que también aparecen ahí configurados ¿no? Entonces para Todorov la apariencia la presencia de los personajes dobles y también lo dirá en algún momento Freud la presencia de los personajes dobles es este sentido que pueden prefigurar lo fantástico este esta imagen que nos pone Mauricio aquí en en la sesión fíjense que es un autómata del siglo dieciocho y además estos autómatas podían tocar con maestría en el sentido mecánico quiero decir el piano o las cuerdas podían dibujar la luna podían dibujar podían escribir un poema ya es decir el tema de la creatividad no está puesto aquí pero en el asunto del ingenio por escribir un poema muchas veces o dibujar siempre un perro o la luna o un cohete era un asunto un asunto de maestría y si ustedes se dan cuenta lo que le da vida al autómata además de cierto aparecido en las manos en las falanjes en ciertos movimientos tiene que ver con los ojos los ojos son lo que hacen los que se encargan de darle vida al personaje por eso es que Coppola le vende a Nathaniel unos prismáticos Coppola es un fabricante de espejos de lentes y lo que le compra Nathaniel a Coppola tratando de vencer su temor es una especie de catalejo y el catalejo cuando nos permite ver lo que está a lo lejos de cerca es una especie como de metáfora de la deformación de la realidad y entonces en ese sentido cuando Nathaniel se asoma y ve a esta muñeca desde su ventana que se supone que es la hija de Spallanzani la ve al principio sin movimiento inerte con la vista fija pero curiosamente es la vista lo que después lo va a traer y entonces este personaje es este personaje doble para mí también respecto respecto de Olimpia respecto de Clara en el en el hombre de arena el muñequito que está hacia la izquierda de la imagen o hacia su derecha si uno lo ve de frente pues es un muñeco que hacía que escribe poemas que dibujaba también y en realidad estas maquinarias de las que nos habla el hombre de arena son una una fineza de relojería hay una película encantadora yo se las recomiendo mucho donde aparece un personaje también mecánico que es un leitmotiv respecto del cariño del padre con el hijo que se llama Hugo Cabret en Hugo Cabret el papá está reconstruyendo reparando más bien un robotito y bueno de ahí viene toda toda la historia que después se va a juntar con los rumíes y este tipo de situaciones pero Hugo Cabret es una película que aparece donde aparece un personaje de este de este tipo y en ese sentido bueno pues el doble es una especie como de como de formación perteneciente a nuestro imaginario primitivo y cuando aparece aparece y nos causa sobresalto a lo mejor tenemos un gemelo y no lo sabemos me lo encuentro de frente y me causa asombro es decir la figura de los dobles es muy antigua en la en la literatura no sé si alguien tenga que comentar sobre los personajes dobles en el hombre en el hombre de arena mientras se animan a levantar su mano para que para que participen este yo les quería mostrar esa imagen para presentarles a Olimpia no quería mostrarles que la idea del hombre de arena y de la figura que al final se resuelve en el baile no cuando le está jaloneando y le está suplicando y le está diciendo que no se vaya y que esté con ella y y que ella solo hace a a no como el desgonce mecánico este y bueno si fuera una comedia le terminaría arrancando el brazo y se le caen los engranes pero digamos ese último movimiento de Nathaniel de desesperación por Olimpia es lo que termina revelando que no hay para ese contexto para ese universo nada de sobrenatural en el relato y entonces por eso Todorov le llamaría un relato extraño un relato ominoso porque no hay cosa sobrenatural que esté ocurriendo están ocurriendo cosas raras si infamiliares si por supuesto pero no sobrenaturales o no que no tengan una explicación es un autómata es Nathaniel y su angustia es la repetición mi duda eterna será psicopelio psicópoles el mismo eso es lo único que yo no veo donde pero todo lo demás está al final en retrospectiva explicado según las reglas de esa lógica racional de la época Charo adelante gracias Mauricio ¿se me escucha bien? perfectamente bueno con respecto a esto de los dobles yo honestamente no lo había como no lo había visto en el relato bueno me parece muy interesante como verlo de esta forma y sobre todo porque a lo mejor en el sentido de este doble personaje Coppelius yo lo veo como esta mirada infantil que fue bueno no sé si te has tocado pero bueno fue como formada desde que Nathaniel era chiquito cuando se le contó este el relato del hombre de arena entonces si lo veo un poquito por aquí la mirada infantil es la que está poniendo lo extraño en el relato porque le están contando no o sea Nathaniel cuando se le contó que hay este hombre de arena y él escuchaba los sonidos que iban cuando iba llegando el hombre el señor Pelius entonces él como que ya tenía este relato detrás que le habían contado y él en su imaginación pues infantil no iba diciendo si un hombre de arena debe ser terrible y aparte lo que le contó la criada es este tipo que te quita con los ojos te lleva al nido y los quedan sus hijitos los crías como con cabeza de humano y cuerpo de ave algo así entonces todo este relato que se forma Nathaniel pues obviamente está cargado su imaginación de todo el imaginario cultural por así decirlo y es lo que le pone lo extraño al relato porque en el momento que está haciendo las cartas es que me lo encontré ese hombre de arena es él mismo su imaginación su mente está cargada de todo esto entonces la misma imaginación la misma mente de Nathaniel es como que hace este estos personajes dobles esta dualidad de lo diestro lo bueno lo malo y cómo lo ve él súper interesante te voy a decir una cosa yo tampoco me había detenido a observar el motivo del doble en los personajes ese fue un aporte que trajo Víctor a nuestra charla y muy atinado porque yo había leído diez veces el hombre de arena y mi mente estaba en otro lugar pero efectivamente la relación entre Olimpia y entre Clara y la relación entre el Nataliel lúcido inteligente brillante y el Nataliel desesperado y hecho un trapo así por completo es una relación bien interesante que ahora que lo estabas diciendo me parece como de Santa Claus ¿no? a todos nosotros siempre que Santa Claus es bueno y que trae regalos pero piensa su lado ominoso ¿no? es un anciano que se mete por tu chimenea y se roba las galletas con leche de tu casa y deja cosas en el hogar y entonces entra a la madrugada a la casa de todos los niños y sabe siempre si se portaron bien o mal es aterrador es una idea aterradora gracias Charo Víctor hay una hay una cuestión que yo no quisiera pasar por alto y es que quiero que se fijen muy bien que Nataliel es un poeta y la figura del poeta o del escritor siempre ha revestido un halo un poco un poco misterioso yo quiero pensar que en lo general aquí voy a digredir un minuto yo quiero pensar que en lo general el poeta más que el escritor de novelas y de cuentos yo quiero pensar que la figura del poeta es alguien que en la vida ha intuido un sentido e intenta comunicarnoslo de alguna manera pero esa manera de comunicarnos lo que ese poeta o poetiza o la poeta ha intuido ha descubierto ha sentido tampoco encuentra el camino con las palabras exactas para para transmitírnoslo es como este viaje del héroe que desciende al inframundo y después de ver el infinito es incapaz de comunicarnos con palabras finitas lo que es el infinito es una especie de contrasentido es una imposibilidad digamos y yo cuando pienso en la figura del poeta romántico pienso en la figura de un poeta que se siente iluminado que es un poeta que siente que ha descubierto algo en la vida y que tiene que comunicarnos a nosotros y parte de lo que tiene que ver un poco como como terrorífico como minoso en el cuento del hombre de arena lo alcanzo a leer yo aquí entendiendo que el poeta está viendo algo que está detrás de la realidad y que el hombre común y corriente laico que sale a comprar pan que va por las tortillas es incapaz de ver el poeta tiene una una visión iluminada de la vida que se le ha revelado de alguna manera y entonces Nathaniel es alguien que está viendo desde la perspectiva de él es alguien que está viendo cosas que los demás no ven ¿qué es lo que ven? que Coppola es el mismo que Coppelius ¿qué es lo que ven y que los demás no ven? que el hombre de arena sí existe o sea no me digan que no porque yo lo vi sí existe el hombre de arena y como decía Charo no solamente lo vi sino lo oí y además me maltrató ¿qué es lo que veo? que Olimpia tiene un destello de vida que Spalanzani Genio Loco y Coppelius o Coppola lograron insuflar de vida en ese en ese autómata es decir él ve lo que los demás no ven este es el conflicto romántico respecto de lo que el poeta está viendo y no le coincide en la realidad conforme lo ven los demás pero también qué cuestión tan loca que Spalanzani como Genio Loco le sigue el juego a Nathan y le diga pues sí le voy a permitir que se case si es que ella decide casarse contigo es decir le voy a dejar a Olimpia la posibilidad de que ella decida si se quiere casar es decir hay un juego perverso respecto de este poeta que es incapaz es la imagen del poeta que es incapaz de adaptarse a los vericuetos de la vida común y corriente se me explicó el poeta vive en una esfera distinta a la del común de la gente eso es lo que provoca un poco este sentido para mí también de lo siniestro en el cuento es decir Nathaniel realmente está viendo esto o esto es producto de su más terrible locura de lo que yo estoy de lo que yo estoy leyendo entonces por ahí quiero dejarles un poco este sin sabor de que piensen en la imagen del poeta como una especie de desadaptado te doy la palabra en 30 segundos Salvador hay un poema que se llama Albatros de Baudelaire el Albatros es este ave esta ave majestuosa que sigue a los barcos a miles de cientos de kilómetros de tierra y en el aire es el ave que vuela como ninguna otra en el océano pero cuando el Albatros está en tierra el Albatros tiene unas alas tan grandes que es incapaz de caminar con armonía y es un ave torpe que se tropieza de la cual se burlan ese Albatros es la imagen del poeta para Baudelaire y es la imagen un poco del poeta romántico del siglo XVIII y XIX ese personaje majestuoso en la letra pero incomprendido entre los humanos esa es un poco la figura quizás romántica ominosa siniestra perversa que tiene el poeta en esta sociedad y ese poeta es Nathaniel es un poeta incomprendido como en su momento lo fue Hamlet en Hamlet de Shakespeare perdóname Salvador por digredir tanto adelante ay no te preocupes Vick siempre es un placer escucharlos yo tomo más notas no te preocupes yo estaba pensando en lo que decías de la dualidad en lo que decían de la dualidad y me llevó a los doble ganker ya ven que está esta idea de que tú tienes un doble sí o sí nada más la cosa es encontrarlo esa es la la parte complicada y justo estaba pensando en esta cosa de que como cuando eres niño que quieres ver a Santa Claus y te quedas despierto y te quedas despierto nada más que te gana el sueño siempre te gana el sueño siempre siempre hasta que ya eres un poquito más grande ya puedes como que aguantas más horas sin dormir ya es más más fácil que que sí veas pero incluso Santa Claus tiene su contraparte en el Krampus ok incluso Santa Claus tiene su contraparte y entonces estaba pensando yo en lo de los dobles en el en este sentido ¿no? Sandman tiene su su doble cara en este tipo de Sandman malo ¿no? que hace cosas extrañas malas negativas pero también está el Sandman bueno que es el de la leyenda que está reflejado en una película que se llama El origen de los guardianes que es como película animada para niños está muy bonita ese podría ser un buen ejemplo de un Sandman que justo hace eso ¿no? sopla arenita y te hace dormir y te quita las pesadillas justo del coco es es un poco diferente de lo que comentabas muy bien es un poco lo que comentaba Mauricio hace rato de esta canción de Sandman de los años 50 60 donde le piden en la canción que le traiga un hombre guapo con quien pueda tener sueños plácidos a escuchar de Sandman de Metallica ¿no? si me explicó o sea cuando busquen en Der Sandman de Metallica y desde el guitarrazo ¿no? hasta la letra causa miedo si hay un espectro muy amplio en el tema de los dobles recuerden también que nuestro pensamiento culturalmente hoy se ha transgredido y me parece que con mucho acierto pero creo que el ser humano culturalmente tiende a pensar de forma binaria ¿no? es decir arriba abajo izquierda derecha lo bueno lo malo lo gordo lo flaco el yin y el yang y entonces el tema de los dobles tiende a ser siempre este espectro medio siniestro pensando que tenemos una contraparte mala ¿no? de hecho me adelanto un poco pero vamos a leer un cuento de Stevenson para la siguiente sesión que va a prefigurar un poco el tema el tema de los de los personajes de los personajes dobles sin entrar necesariamente al tema de Jekyll y Hyde ¿no? por ahí va un poco adelante oye pero también estaba yo pensando que es un beware what you wish for para Nathaniel ¿no? porque ya se estaba peleando mucho con Clara y como que su relación estaba pues no tan bien hasta que se va y se va a estudiar y esto y lo otro entonces es como cuidado con lo que deseas en el sentido de pues tú querías que te escucharan tú querías que se quedara callada tú querías que no te dijera nada y que no te hiciera caras y no sé qué y la vas encontrando pero resulta que no es una mujer o sea es un robot o sea lo que tú querías era pues literalmente estarle hablando a la pared porque es lo único que de veras no te va a contestar y te va a decir a ver a ver espérate eso está muy volado a la cabeza hazlo pelotita y tíralo a la basura sí pues quizás este poema que después en el contexto me gusta cuando callas porque estás como ausente entonces es un poco es eso limpia o sea me gustas porque yo te puedo recitar mi poema y siempre estarás callada pero sobre todo estarás atenta un poco en ese tema de las violencias adelante señor Mauricio quiero hacer nada más una aclaración en términos genéricos según Todorov aprovechando que salió el Santa Claus y el Krampus fíjense el movimiento mental es bien es bien chévere yo tengo un personaje sobrenatural que recorre el mundo y me trae regalos si me porté bien o que me trae un pedazo de carbón si me porté mal pensemos en ese personaje que obviamente es sobrenatural tiene dos vertientes cuando ustedes piensan en el doble de ese personaje cuando piensan en el reflejo ominoso de ese personaje va a haber dos vertientes una vertiente nos va a llevar a pensar en Krampus que es como su rival que es como el Santa Claus pero monstruoso que sale y más bien lo que agarra es que echa niños al saco no le da regalos sino que los agarra y se los come pero cuidado cuidado en términos de todorovianos porque ese también es un personaje de lo sobrenatural si entonces si ustedes contrapuntean Santa Claus versus Krampus siguen en el terreno de lo maravilloso porque los dos son personajes sobrenaturales si los dos tienen una explicación que no está solucionada por nuestras reglas de nuestra vida cotidiana déjenme ponerles el otro ejemplo Santa Claus ¿cuál puede ser el otro contrapunteo de Santa Claus? la mamá la mamá que trabaja 10 horas diarias que gana un sueldo miserable y que aún así se tiene que esforzar para comprarle un regalo al niño o a la niña y entonces cuando yo como niño descubro que mi mamá que mi papá es Santa Claus por una parte hay un gran orgullo de decir ah mira que chévere ellos me dan regalos y aunque no hay lana a veces en la casa se friegan y traen los regalos y todo pero eso también tiene una contraparte muy triste ¿no? o sea hay muchas necesidades en la casa hay muchas carencias hay goteras se descompuso el refrigerador pero hay que celebrar la navidad y hay que comprarle regalo al niño ¿sí? al niño a la niña entonces ese es un contrapunteo que apuntaría a lo insólito según Todorov ¿sí? por una parte Santa Claus pero que te das cuenta que no es Santa Claus ¿no? que es el producto de un conjunto cultural que en ciertas fiestas te lleva a hacer ciertas cosas tiene una explicación racional y a pesar de las carencias y a pesar de las dolencias y a pesar de todo tiene que haber regalo porque si no hay una sanción social ¿no? ¿cómo que no te traen regalo Santa Claus? ¿cómo que no te trajeron nada? ¿qué te portaste mal o qué? entonces hay una parte muy ominosa de que no te traiga regalo Santa Claus ¿sí? en esa explicación racional si yo digo claro el contrario de Santa Claus es Krampus me quedo en el terreno de lo maravilloso entonces digamos que esa sería como la reflexión el hombre de arena para para Nathaniel a él le inventan ¿no? esta historia del hombre de arena y le cuentan la leyenda del folclor tradicional y entonces él se queda con esa angustia de ¡ay wey! el hombre de arena y resulta que en realidad entre comillas en su mundo en su realidad en su construcción simbólica del mundo es peor es un abogado que le está haciendo la vida imposible al papá y que le quiere arrancar los ojos al niño ¿sí? entonces no hay explicación sobrenatural y sin embargo no deja de ser una explicación siniestra ¿sí? por eso como no hay sobrenaturalidad en esa parte del relato por eso Todorov dirá esto es extraño insólito o en Heimlich no tanto maravilloso ¿sí Vic? en este terreno de lo que tú dices de Nathaniel hay otras cuestiones en el cuento que nos van a ir llevando sobre es decir ¿por qué Nathaniel de pronto se deschaveta tan feo? o sea ya tenemos un hilo conductor que es el tema del arenero ¿no? es decir de estas versiones y que él constata pero fíjense que en el cuento también hay otros asuntos de pronto que van a ser desde el pensamiento de lo que Todorov va a llamar casualidad o causalidad y que también en algún momento lo retoma Freud pensando en lo estético tiene que ver con este asunto de las repeticiones involuntarias es decir hay una serie de cuestiones en el cuento que le van a dar vuelta a Nathaniel una dos tres un número de veces indeterminada esta especie de repetición de lo involuntario en algún momento va a despertar también una sensación como de extrañeza como de algo que está pasando a ver pensemos que de pronto se nos aparece el número cuarenta y dos dice en una puerta y después sin querer voy caminando y me encuentro otro número cuarenta y dos en otra puerta y después camino y me encuentro con que hay un billete de la ordenía que dice cuarenta y dos o me dar un número de teléfono y aparece el número cuarenta y dos y entonces hay una especie como de repetición de cosas en la vida que a uno le diría a ver yo a veces pienso o a veces nos dicen así oye si soñaste con el nueve cómprate tu billete de la lotería con el nueve a lo mejor te sacas la lotería fíjense bien como en el cuento en el cuento de Kaufman el tema de las repeticiones tienden a hacer pensar al personaje o al lector en si se trata en una casualidad casualidad como producto del azar como producto de algo fáctico que simplemente se dio y la irrepetibilidad es imposible o es producto de la causalidad si estamos en el tema de la casualidad el hecho es completamente pues azaroso pero si estoy pensando que la repetición del 42 me lleva a sacarme la lotería con un número y con un cachito que tenga el 42 estoy pensando en un pensamiento tengo entonces una especie de pensamiento mágico es un pensamiento que de pronto parece ser que me están iluminando para que yo tenga mejor suerte eso le ocurre a Nathaniel cuando se encuentra Coppelius en la figura de Coppola es la imagen de la repetición de lo involuntario y luego si ustedes se dan cuenta Spalanzani y Coppola se pelean esa pelea replica la pelea de laboratorio de Coppelius con el PAD y entonces en el personaje se dan esta especie como de causalidades que los demás no ven pero ellos sí esa es la lucha con el tema de Nathaniel la repetición de lo digamos de lo involuntario que hay un sentido como misterioso en la vida que nosotros no alcanzamos a ver y apuntalar un poco pues mucho de lo que pasa en la poesía como siniestro no es necesariamente lo que pasa en la vida real es un poco como el tema del mal de ojo porque a los fusilados es una de las versiones porque a quienes iban al patíbulo a morir fusilados ahorcados o lo que sea les tapaban los ojos bueno porque se creía en algún momento que podían echar mal de ojo el mal de ojo es una especie como de mirada resentida y entonces si la persona moría en el campo de una manera violenta a lo mejor esa última mirada que echaba sobre el campo iba a ser que esa tierra fuera infértil iba a ser una tierra que no pudiera producir digamos no se pudiera cosechar lo que se siembra y lo mismo pasaba aquí entonces son esas cuestiones que aparecen como en la leyenda en la historia que van permeando esta visión muy natanielesca de la de la de la vida entonces bueno algunas cuestiones déjame darte una digresión ahí maravillosa hablando del mal de ojo el guitarrista de la banda ACDC es de no de Black Sabbath perdón de Black Sabbath es nieto de inmigrantes italianos en Estados Unidos y entonces el el maloquio el mal de ojo en en Italia tiene una defensa tú puedes defenderte del maloquio con un un simple truco y es que tú presentas el ojo presentas el ojo y expulsas el mal de ojo si y entonces haces tu circulito y luego expulsas el mal de ojo y entonces lo que hacía el guitarrista de Black Sabbath era alejar el mal de ojo como le enseñó su abuela si en los conciertos de rock como había pues mucho en contra de ese tipo de música es lo que hacía era alejar el mal de ojo pero la ominosidad del puritanismo cristiano estadounidense lo interpretó como que eran los cuernos del diablo y entonces oh si ya bien satánicos vean estos hijos de satanás y bueno ellos dejaron correr el chisme porque pues es una gran es una gran publicidad que mejor publicidad que te hagan que hablar mal de ti y entonces esparcir un chisme que te hace tan popular ¿no? pero pero años después lo aclaró el guitarrista diciendo no no calma o sea esta es una seña que en italia o que mi abuela me enseñó que era para alejar el mal de ojo pero ¿qué pasa? lo que acaba de explicar este viejo se desdobla ¿no? lo que ven mis ojos contra la realidad que yo creo que estoy desplegando se desdobla de otra manera piensen yo les quiero traer el terror con la mano cornuta es correcto yo les quiero traer a colación el terror que sentían los y las lectoras del hombre de arena a su vida porque digamos un automata ahora pues lo entendemos como pues una pieza de relojería pues muy chévere y ya está pero piensen ustedes en la discusión actual que hay sobre la inteligencia artificial ¿no? y que hay sobre sobre si la inteligencia artificial en los más exagerados si va a dominar el mundo ¿no? o si va a cambiar nuestra forma de relaciones personales si va a tener conciencia algún día si la inteligencia artificial va a sentir miedo si va a tener no la respuesta es no se los adelanto no como no pasó con los autómatas en el siglo 18 no va a pasar con la inteligencia artificial en el siglo 21 son unos dispositivos tecnológicos nuevos sí pero no es nada más que un super chatbot de whatsapp ¿no? que lo que hace es colectar la información tú le haces una pregunta y te da una respuesta estadísticamente correcta pero pero mi mente lo desdobla a lo luminoso a lo siniestro y luego algún chistoso le pone cuerpo ¿no? y entonces lo hace que parezca una persona que además ahora va y hasta te atiende ¿no? y hasta hace este servicio de de meserear o hasta los ponen a hacer pinturas ¿no? con la mano o hay un robot que te recibe en el en la convención de tecnología bueno hay gente que siente mucha angustia de pensar que estos nuevos dispositivos tecnológicos pueden invadir de alguna manera la vida humana ¿no? yo les diría piénsense en el lector de Hoffman 200 años después nos vamos a dar cuenta que solo era un gran truco de ingeniería pero en este momento no se siente así en este momento se siente una angustia de ¿por qué apareció ahora el circulito de inteligencia artificial en el chat de WhatsApp? ¿por qué? ¿qué están haciendo? ¿qué están recolectando? ¿nos quieren chupar el alma a través ¿no? y entonces se siente ese principio de angustia frente a un dispositivo tecnológico que por cierto en la historia de la humanidad es completamente regular que las personas intentemos reproducir la vida como la entendemos la hemos entendido en modos de escultura la hemos entendido en modos de relojes ahora la entendimos en modos de chips y circuitos pero siempre tenemos ¿no? este deseo de producir vida artificial gracias Mauricio fíjate que hay una cuestión aquí que respecto a lo que estamos hablando quiero hacer un comercial no sé si ustedes tuvieron posibilidad de ver la serie de la caída de la casa en verdad miren yo la 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 volví a ver y me súper encantó desde el punto de vista ahora ya viéndola como lo extraño lo maravilloso piensen en este detective que se llama Dupan que además es un personaje de Edgar Allan Poe ¿no? Dupan es esta imagen es esta imagen que intenta es este es este abogado del diablo que intenta desentrañar que lo que les pasa a los Suchet tiene una lógica en el orden de lo que ellos han hecho mal en función de ser unos una especie como de farmacéuticos que se han enriquecido a costa de las millones de vidas o de miles de vidas humanas ¿no? como hoy podríamos equipararlo quizás la metáfora es la del fentanilo ¿no? es decir un poco en ese en ese sentido pues Dupan esta imagen y Dupan está luchando en realidad desde un punto de vista lógico con el tema de algo mucho más siniestro que él no alcanza a comprender pero que Roderick Usher sí sabe qué pasa ¿se dan cuenta? estas dos versiones un poco encontradas respecto de lo que está sucediendo Dupan dice es que yo sé cómo murieron tus hijos es decir hay una explicación lógica sobre la muerte de los hijos pero hay una explicación aparentemente sobrenatural sobre cómo mueren los hijos o por qué mueren toda la descendencia de los Usher ¿no? o por qué están por qué están muriendo es esta imagen en la narrativa de la serie que nos va presentando estas posibilidades de leer esa es un poco la literatura de las representaciones de lo maravilloso lo extraño y lo fantástico Todorov dice que lo fantástico no solamente es lo que está digamos en el texto sino que también es un modo de leer las cosas y también en el caso de las series para quienes son más doctos en eso es un modo la imagen nos presenta también una problemática respecto de respecto de un modo un modo de ver les recomiendo completa y absolutamente la serie de la caída de la casa Usher pero también les recomiendo que vayan revisando cada capítulo a partir de la lectura de los cuentos de Poe porque por ejemplo en la serie dos perdón el capítulo dos de la serie se llama La máscara de la muerte roja el tres Los crímenes de la calle de la morgue el cuatro El gato negro el cinco El corazón del actor el sexto El escarabajo de oro el siete El pozo y el péndulo el ocho El cuervo déjenme decirles que cada vez que veo la serie o veo un poco de la serie pienso que Mike Flanagan ha sido un genio creando estas series como La maldición de Hill House o la de Blood Man o en fin este tipo de películas o series que ahora nos han presentado cada uno de los capítulos de la serie de La calle de la casa Oshers es una relaboración de los cuentos magistral en verdad entonces hay una lectura y toda la serie todo lo que van diciendo los personajes siempre está trabado con poemas de Pogue con pasajes de Pogue con poemas y entonces vale muchísimo vale muchísimo la pena y creo que una mirada atenta a la calle de la casa nos va a permitir después retomar para la siguiente sesión el tema de lo de lo extraño seguir un poco en este asunto de lo de lo extraño contra lo maravilloso o de lo que va un poco haciendo una transición hacia un tipo de lectura y hacia otra pues quería hacer este comercial gracias Mauricio no está muy bien yo aprovecharía también para decirles que lean el cuento de la caída de la casa Usher porque justo justo lo aprovecha Todorov para explicar la relación de lo fantástico si hay voy a romper un poco la magia del cuento no les voy a dar el spoiler de qué de qué pasa en el cuento ustedes leanlo y revísenlo pero hay un una propuesta de Todorov que me gustaría que se fijaran cuando él se los leo mejor mira estamos hablando del cuento ¿no? de la caída de la casa Usher pero si vas a hacer el spoiler ¿eh? ¿si es spoiler? sí, claro ya sé cuál vas a leer vas a leer la intervención del narrador lo de la fisura es que ese es spoiler amigo está bien no se los voy a decir no se los voy a decir se los dejo para la siguiente semana y la siguiente semana lo platicamos pero intenten leerlo e intenten encontrar por qué el cuento de Edgar Allan Poe de la caída de la casa Usher no es maravilloso a pesar de que todo el discurso parece indicar que hay un evento sobrenatural hay una pista específica que da el narrador de por qué no es sobrenatural por qué no es Krampus y por qué es la mamá comprando el Playstation ¿si? hay una pista específica de por qué se decanta hacia el mundo de lo de lo insólito y no hacia el mundo de lo maravilloso yo se los quiero dejar pues no de tarea pero de actividad de juego mental porque eso nos va a ayudar a lo que estaba comentando Víctor la decisión de si es maravilloso insólito o fantástico es un modo de lectura ¿si? y además es un modo de leer las cosas inconsciente hay un hay un tarotista argentino que revela el secreto del tarot yo diría que es el mismo secreto de los horóscopos ¿si? para las personas que creen en los horóscopos no tengo nada en contra de ustedes para nada solo a mí me causa mucha angustia pensar quién escribe los horóscopos ¿no? quién los escribe y de dónde saca la información que luego publica para que yo la lea y lo sepa bueno hay una explicación preciosa que 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 cae en la categoría de lo fantástico para explicarlo dice este tarotista le pregunta al entrevistador oye pero es que el tarot es magia no es magia tiene algo de sobrenatural ¿no? y él le dice mira eso te lo voy a dejar que lo decidas tú ¿sí? pero las cartas las cartas cuando yo te echo las cartas en la mesa ¿sí? yo me permito hacerte preguntas que en una conversación uno a uno no te haría y tú a través de esas cartas te permites respuestas y te permites planteamientos que de otra manera tú y yo es una conversación que no tendríamos ¿no? a ver pregúntale algo al tarot ¿no? y entonces ¿cómo me viene en el amor este año? y entonces saca sus cuatro tarjetas ah pues mira aquí dice que hay un momento de una relación incipiente que está empezando a construirse pero que tú tienes que lucharla es una generalidad que cabe en las vidas de todos ustedes ¿no? obviamente pero ojo eso no significa que la desechemos significa que a mí me ayuda a pensar y decir ah claro yo estoy empezando esta relación con esta persona quiero seguir por ahí oye y le pregunto al tarot y me conviene esa relación y entonces tira otra carta y sale la espada pues mira aquí hay dos posibilidades está la empuñadura donde tú tomas control de las cosas o está el filo donde te dejas cortar ¿no? entonces yo para mí o con el tarotista converso ah claro es que pasó esto y me dijo aquello entonces yo aquí tengo que decidir si a pesar de las propuestas desagradables que están sobre la mesa yo quiero continuar o si mejor digo no o si le digo bueno podemos continuar pero la relación va a ir en este sentido bueno estoy seguro que si Charo y yo nos sentamos a platicar por la primera vez en la vida esa no es una conversación que tengamos seguro seguro que no pero si la atravesamos por un medio por un juego de lo sobrenatural que es el tarot pues eso va una persona al tarot a platicar de esas cosas a que le lean las cartas a conversar con alguien a pensar otra aproximación a mi problema si entonces ojo porque lo sobrenatural no aceptado porque en este caso no estoy aceptando que el tarot sea no aceptado no significa que no tenga una función lo sobrenatural con todo y su explicación tiene una función perfectamente consistente con la manera en que yo pienso el mundo si y entonces con esa explicación yo digo dale yo que soy el más el más incrédulo de todo leme el tarot ya ya entendí ya entiendo la magia pues quiero participar de esa magia porque no si pero es una decisión es un modo de leer el mundo si lo que lo que aprenderemos si es que aprendemos algo con esto que estamos conversando sería tener cuidado cuando a mi me pasa en una película y la película me pasa por encima yo digo ah no aquí hubo fantasmas bueno no ese fue mi mente inconsciente diciendo aquí hay fantasmas pero que pasa si decido leerlo de otra manera no es que aquí aquí este ay el spoiler lo iba a dar otra vez el de la casa se me iba a ir no esperen el del arenero es que si era el hombre de arena Coppelius claro que era el hombre de arena y Coppola era el mismo bueno esa es una decisión de lectura la otra es la que dijo Víctor Coppelius era uno Coppola es otro yo lo veo reflejado en el número 42 de mi infancia y lo conecto si pero lo que les quiero decir es esas decisiones de ustedes lo que Todorov les dirá es que esas decisiones de ustedes eso si es una decisión que se hace en un segundo y que es completamente inconsciente pero ahora que puedan volver a leer el hombre de arena en otro momento podrán tomar otra decisión de cómo leer el mundo y yo creo que esa sí es una herramienta extraordinaria extraordinaria para vivir tener la capacidad de decidir cómo leer la realidad es una gran herramienta y que no sólo me pase la realidad por encima y yo la descifre con con lo que sea que yo tenga construido en mi interior con el software que ya traigo y decodificarla así porque es en automático bueno ya está eso nos pasa a todos pero luego tener la capacidad de tenerme un segundo y poder leerla desde dos o tres perspectivas esa es una habilidad que vale la pena desarrollar Vic pues ya nos estamos acercando al final no quiero ser el aguafiestas de la charla pero ya se acabó la fiesta ya se está acabando esta sesión y en orden al respeto del tiempo de nuestros participantes simplemente comentarles esto yo creo que nos estamos acercando cada vez a niveles de competencia mejores en el orden de nuestras lecturas yo quiero decirles que para el siguiente sábado tenemos dos cuentos y la serie de la película es una película la traducción es algo así como entre navajas y secretos ojalá puedan ver todos la calle de la casa Usher la película de Knives Out los cuentos de Margen y el Orla son dos cuentos chiquitos no representarán mucha dificultad pero a donde sí quiero un poco plantear el tema de una administración de tiempo si ustedes tienen esa oportunidad es en la sesión cinco los cuentos de la sesión cinco son dos cuentos canónicos para Todorov respecto a lo fantástico entonces me parece que la sesión cinco puede ser una sesión muy rica en una digamos reflexión y participaciones intensa ya aterrizando lo maravilloso lo extraño y lo fantástico en dos obras canónicas para Todorov respecto de lo que podría ser fantástico les comento esto porque Otra Vuelta de Tuerca es una novela corta pero a diferencia de los cuentos pues requiere cierta atención en cuanto cierto tiempo invertido para poderla para poderla hacer hay una película también de Otra Vuelta de Tuerca hay una o dos versiones yo recomendaría más bien en este caso el texto para poder seguir un poco con la con la línea Todoroviana y finalizaremos nuestro curso luego con los perros de Tíndalos y un habitante de Carcosa de los cuales también hablaremos de un fantástico muy particular pero esto es un poco la trayectoria y si no tienen ustedes quieren hacer algún comentario para finalizar esta sesión estaríamos en orden ¿Ninguno? Bueno pues muchas gracias por la participación de este sábado espero que haya sido de su interés les haya dejado estrategias de lectura sobre el hombre de arena que puedan darle batalla a la serie de la caída de la casa Usher a los textos de Edgar Allan Poe seguramente se van a pasar horas enteras este muy entretenidos muy aterrados en algunos casos la verdad habría que repensar nuestros miedos actuales a partir de los miedos de Edgar Allan Poe Mauricio ¿algo más? No, nada dejamos este mundo lleno de sobrenaturalidades maravillosas como estar personas de 20 regiones distintas conectadas en el mismo punto y regresamos a nuestro mundo ominoso entonces vayamos a nuestros sábados sin familiares muy bien pues les mando un abrazo a todos un afectuoso saludo y seguimos en contacto mediante el chat nos vemos dentro de 8 días muchas gracias a todas a todos por su asistencia y su participación que les vaya muy bonito buen fin de semana a todos gracias Wendy igualmente hasta luego hasta luego